Porque tú eres sincera, sincera, como mi madre Y por eso yo te quiero y te adoro solo a ti Esto que te digo, esto que te digo es secreto para ti Y si faltas en mi madre solo queda tu consuelo Lo suelo será quererme hasta que vaya a morrer Ay, 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 tú eres la reina de mis amores Oye esa boca de mis amores, ay mamacita mira de mis amores Ay, 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 tú eres la reina de mis amores Y si acaso falta mi madre tu serás buena mami de mis amores Ay, 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 tú eres la reina de mis amores Es que nadie mami nadie es como tú pero dice mami mira el corazón Ay, 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 tú eres la reina de mis amores Ay, 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 tú eres la reina de mis amores Ay, ay, tú eres la reina de mis amores Ay, 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 tú eres la reina de mis amores Ay, ay, tú eres la reina de mis amores Ay, ay, tú eres la reina de mis amores 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Echa pa' allá! La reina de mis amores 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 Ay, la vieja mami me va a matar tú La reina de mis amores Ay, que yo te quiero, que yo te adoro La reina de mis amores Es que tú eres mami, también te sobro La reina de mis amores La reina de mis amores